Mi Día y Mi Noche Yo buscaba un amor porque soy un hombre así romántico Pero no aparecía en la calle, en internet Un amor que fuera así de mágico, como yo lo quería Una muchacha natural que me entendiera de verdad Mejor amiga y compañera de aventura Tenía que ser especial, una mujer dispuesta a amar Un corazón sin pal se da como ninguna Mi Día y Mi Noche, Mi Sol y Mi Luna, como tú ninguna Mi Cielo y Mi Anhelo, Mi Amor, Mi Locura, como tú ninguna Yo jamás pensé hallar un amor que fuera así de mágico, como yo lo quería Que me hiciera entender la importancia de vivir al máximo cada día de mi vida Una princesa de verdad, una belleza sin igual, una mujer que comprendiera mi locura Tenía que ser especial, una mujer dispuesta a amar Un corazón sin pal se da como ninguna Mi Día y Mi Noche, Mi Sol y Mi Luna, como tú ninguna Mi Cielo y Mi Anelo, Mi Amor, Mi Locura, como tú ninguna Mi Día y Mi Mi Luna, como tú ninguna Mi Día y Mi Luna, como tú ninguna Mi Día y Mi Luna, como tú ninguna Como tú ninguna, mi día y mi noche, mi sol y mi luna, como tú ninguna, mi cielo y mi anello, mi amor, mi locura, como tú ninguna. Como tú ninguna, como tú ninguna. Gracias por ver el video.